muy buenas tardes buenas noches joven si no tan jóvenes aquí perico 83 el nuevo vídeo para el canal de zoos animal park y estamos en el día 10 cogemos la recompensa que me imagino que será flojita a no pues mira es el el reno el trineo este espérate 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 willy espérate willy dónde estás que me acaban de dar que me acaban de dar me han dado la decoración está del trineo que si la canjeo me viene bien para algo que vais a ver enseguida en cuanto la localice coño esto a ver si voy a completar cuánto es 400 venga los voy a gastar porque porque vais a ver un segundo una cosa si yo ahora esto lo pongo ahora nos vamos a ir a la entrada y vamos a ver el visitor center una cosita una cosita que espérate porque puede ser que consigamos el reno blanco aquí vale pues sí efectivamente efectivamente aquí estos son los premios que te daban en las navidades pasadas premios que no conseguí porque al final canje todos los copos de nieve que tenía los canje por cofres pero estos eran los premios que te daban y si consigues todo esto que aquí marca te darían el como recompensa un reno blanco un reno de las nieves o como lo queráis llamar entonces para ello necesitamos también la decoración esta y también el soldadito como de plomo luego eso también te lo daban el año pasado que imagino que a lo mejor te lo darán también como recompensa diaria en este mes y esto te lo dan también cuando superas las misiones más los dos leopardos de las nieves más los dos renos que ya tengo o podría tener uno vale 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 entonces veis tengo que conseguir hostia pero voy a necesitar copos de nieve aquí de la leche mil quinientos más dos mil más cuatro mil más los siete mil quinientos más siete mil quinientos flipas colegas alguno me dirá perico no te estoy entendiendo nada pues nada lo explico otra vez y mejor vale sabéis que aquí en el visitor center nos dan animales un poco por superar misiones y tareas y teníamos este reno blanco que lo había descartado por completo porque estas decoraciones son las que te daban esta esta y el cisne de hielo son las que te daban en las navidades pasadas en el evento de las navidades pasadas que no las conseguí entonces dije como estas no las tengo no voy a conseguir el reno en la vida más aparte tampoco conseguí ningún reno las navidades pasadas así que está totalmente descartada pero lo que estoy viendo es que nos están dando las decoraciones de navidad quedaban con el evento del año pasado nos están dando por entrar gratis al juego más aparte un reno y no descarto que nos den un segundo reno y con el evento de navidad de este año tendríamos que conseguir dos snow leopard tendríamos que conseguir el soldado de plomo este la estatua de papá noel con el oso polar y este arbolito y entonces desbloquearíamos todo para cobrar de premio el reno blanco yo creo que ahora me explicado bastante bien y si no pues no lo sé los pido disculpas pero yo creo que lo explicado bastante bien y lo que también tendría que canjear es la estatua de hielo de cisne le damos a completar y otros 400 que gasto como me den más piezas de esto me voy a cagar en todo porque he gastado piezas de puzzle para algo que realmente si luego te dan más piezas lo puede haber canjeado gratis pues ahora si volviéramos al visitor center nos diría que ya tenemos otra de las cosas que tendríamos que conseguir y ahora que vas a hacer perico pues tengo ya 5 mil 800 bolas de nieve y tengo un millón casi 200 mil de monedas eso que quiere decir de que si yo cojo y vendo esto vender vendo esto vender vendo todas las vallas estas y las vuelvo a poner pues me darán un montón de punto de bolas de nieve más serían creo que unos 150 si no recuerdo mal entonces voy a canjear como aquel que dice este truco ya lo explicado en varios eventos pero bueno por si llegáis nuevos al canal podéis conseguir los las recompensas del evento pasando las las horas que te dicen 2 4 6 8 u 12 horas lo que te diga cada item pero también con el truco este vez yo las he vendido todas vale vamos a vender yo las he vendido todas y ahora digamos que las volvería a comprar las volvemos a comprar compramos las 15 las volvemos a poner y ahora tachan 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 las ponemos todas no sé si habéis ya podido apreciar lo que está ocurriendo y es que vuelven a salir las bolitas de nieve las recogemos entonces y me darían pues 6 por 15 pues serían 60 serían 90 vale pues 90 bolitas de nieve más a la saca y cuánto es eso pues no lo sé por lo menos calcula una hora como mínimo aquí vendiendo ítems para luego volverlos a poner pero esto lo bueno es que nos dará el leopard snow el primero de los dos que hay que conseguir y luego pues me cachis en la mar porque tendré que conseguir las otras tres decoraciones sí o sí o sea me olvido de conseguir cofres ya que para mí es más importante conseguir animales únicos como pueda ser el reno blanco entonces quiero ese reno de las nieves ese reno blanco serreno albino ese reno como lo queráis llamar y la única manera sería pues conseguir las tres decoraciones que te dan por cuatro mil ojo por uno es de cuatro mil otro es de dos mil y otro es de mil quinientos me llegará no lo sé pero voy a presentar batalla hasta el final alguno dirá peligro tienes que haber comprado a lo mejor algún muñeco de nieve más o algún arco lo que sea pero es que gastar diamantes pues tampoco está ahora mismo en mis planes prefiero luchar de esta manera con monedas luego venderé todo lo que pueda del zoo y nada pues nada voy ya a hacer esto unas cuantas veces más y vuelvo cuando tenga ya todo preparado tres días después pues después de tres días como habéis podido ver madre mía esto lo malo es que acabas agotado de hacer esto pues una y otra y otra y otra y otra y otra y así pues un montonazo de veces pero ya por fin si mis cálculos no hemos faltado una bomba o una más pensaba que ya estaban pues no me toca recogerlos otra vez por lo menos unos cuantos aunque bueno ya que estoy los recojo todos y los vuelvo a poner todos para que veáis lo que se tarda así que darle aprecio a esto porque flipas flipas lo que tardas es increíble es increíble altas horas de la madrugada yo tendría que estar durmiendo pero no estoy aquí cogiendo bolitas de nieve extras para ahora tener el animalico el animalico del señor las vendemos y ahora sí que si lo volvemos a poner la decoración compramos las 15 y las colocamos aquí en el huequecito este que luego me viene bien porque cuando voy limpiando el zoo muchas veces que ni me acuerdo de coger las bolas de nieve pero como paso por aquí las veo las bolas de nieve espera que me las lleve y ahí estamos para que veáis he estado media hora casi prácticamente 25 minutos aquí haciendo esto porque los otros veis que está a 3 horas 34 y este está a 3 horas 59 pues 25 minutos haciendo esto pero ahora sí que sí que sí tenemos nuestro snow leopard genial y desbloquearemos la segunda parte de la misión y a ver qué nos dicen aquí look the snow leopard is here you fulfill me wish that you street for you don mención in christman is you around the corner ha sido corner pues penalti it was out pleasure shoot a georgalous animal y come on the vision in the snow leopard ofrece mucha holiday es felicidad no y no you no sé qué nice day you son 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 come with it again son listen perico the silence wonderful it's nice when in the peaceful lock children the zoo as new animal is this is snow leopard is snow leopard is snow leopard all alone to the chiquillos flipando con mi leopardo de nieve in my bed the zoo does have another snow leopard you can you stick an animal indoor and neclosure with another one that does mean living a celebration forever take that my bed honson friend son come on now when to keep going ok um did you hear the kids use no perico 83 it's same the poor snow leopard is alone alone era solo no my bed with you claro está diciendo que pero uno está solo esto es como cuando tienes un hijo que te dicen pero uno se queda va a estar solo y al final te obligan a tener el segundo prácticamente secón pone no body watts tuve alone for christman no even the animals pues ahora me dicen de tener un segundo pues genial y me dan de recompensa por tener un segundo las que no me han dado ahora entonces nos venimos a la zona de hielo si se puede decir que esto es una zona de hielo y pondríamos este recinto que me acaban de dar pero claro va a tardar un poquito todavía y como no tengo paciencia para esperar seis horas lo que voy a hacer es el truco del almenduco que he hecho ya muchas ocasiones y escoger el búho este que tengo aquí que puse el otro día a uno dirá perico si lo acabas de poner ya pero es que hay que hacer el truco lo quito y ahora sí podría poner el snow leopar reciente tiene un comedero lleno de una comida que no es apropiada sí pues genial ponemos el leopar o de las nieves como me gustan los felinos yo creo que son los animales que nos apasionan prácticamente a todos los grandes felinos panteras tigres pumas es que nos encanta por cierto pumas no hay no hay pantera negra pero pumas no hay pues amigos y amigas con nuestro primer snow leopar vamos a que imagen más bonita yo creo que está mejor que la otra y ahora mira se tumba y todos pero así como mola como mola la verdad que observarlo bueno pues con nuestro primer leopardo vamos a dejar este vídeo espero que os haya gustado que os haya sido interesante toda la parte que hemos dicho del visitor center si nos lo curramos mucho 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 e invertimos muchas 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 monedas podremos conseguir a lo mejor todos los premios aún quedan ocho días va a estar justito yo creo que no me va a llegar no lo sé depende de las monedas que vaya consiguiendo pero amigos y amigas ahora sí que sí si os ha gustado el vídeo dar un buen like compartir suscribiros activar la campanita para estar informados y no perderos ninguno de mis vídeos y nos veremos en el siguiente adiós adiós adiós